Piensen en esto, no puedo evitar más que nuevamente hacer un pequeño video mostrando la bahía de Nanaimo en su máximo esplendor de la noche cuando ya son las 11, está a punto de terminar el día 28 de septiembre. Y no tengo nada que decir, no quiero decir nada, nada de política, nada de teorías geopolíticas o teorías de la conspiración, no quiero mandar ningún mensaje, aunque ya lo estoy haciendo de hecho. Simplemente quiero que vean ustedes conmigo, quiero compartir un momento de serenidad absoluta con un viento muy fuerte que me está dando en el rostro que no me imaginé nunca que fuera a ser tan cálido a finales de septiembre, estando tan al norte del continente americano. Y sin embargo, así es, bello, estrujantemente maravilloso. Como este pequeño paisaje tan hermoso, justo antes, justo antes de tocar puerto, en el ferry que nos trajo de regreso desde Vancouver a nuestro hogar, aquí en la isla de Vancouver. Yo deseo que el universo los bendiga a todos y cada uno de ustedes, así como lo ha hecho conmigo. Piénsenlo en ello. Piénsenlo en el barco de la ciudad, aquí 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 en el barco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.